Están todas las que tienen que estar en la selección, y lo he visto siempre en la tribuna, viendo cada uno de los partidos de la liga, viendo la evolución de las chicas de la liga. ¿Alguna sorpresa dentro de este equipo ideal, alguna chica que haya crecido justamente en este último tramo del torneo? Primero, felicitar a todos los esportistas, no solo que estaban entre las ocho, es una competencia equilibrada, importante. Una meia sorpresa, Andréa Sandoval, yo miraba que el año pasado no jugaba mucho, y este año hizo una buena participación. Interesante, jugadores como Mói volver a jugar a un nivel alto, felicito Mói, porque mucho corazón para tener resultado. Patinho ya estábamos mirando para una convocación, porque el Palacio estaba tendo que recuperar de una lesión, entonces no es una sorpresa. Yo pienso que más o menos está dentro de la normalidad. ¿Cómo vivió la liga, profesor? Desde su posición de ser entrenador de la selección, ¿cómo vive la liga? Sí, con mucha expectativa siempre, de mirar a las jugadoras de la selección, desarrollando bien los altos y barros que es normal durante un campeonato largo. Es un campeonato de mucha emoción, de mucho espectáculo. Felicito la transmisión, porque realmente es una cobertura espectacular. Algunas veces que no estaba presente, no Coliseu miraba los partidos. Entonces, pienso que está cada año mejorando. La federación está haciendo un trabajo espectacular. Pienso que no solo en la selección, pero desarrollando esta liga nacional, que para nosotros, algunas chicas menores, ya jugando como titular, para nosotros es espectacular también, para un desarrollo, porque si analizar que un campeonato menor, a nivel sul-americano, tenemos 4 o 5 partidos por año. Si esta chica no jugar una competencia importante como la liga nacional, el desarrollo no es ideal. Entonces, también ganamos con eso. Es interesante, ¿no? Porque las chicas necesitan foguearse y la liga les da la oportunidad de aprender a jugar con presión. Teniendo en cuenta, como usted dice, ¿no? Que todavía son chicas de edad, cronológicamente hablando, pero que ya tienen experiencia de selección también a cuestas, ¿no? Mucha gente, luego de esta premiación de la liga nacional, felicitaba a cada una de las jugadoras y también nos hacía llegar sus consultas. Soyla ha sido premiada como la mejor armadora de la liga y va a ser convocada, la tienen en sus planes, o ya se está trabajando con dos armadoras con miras a los torneos internacionales que se ven. Nosotros ya tenemos las dos armadoras, que son Muñoz y Almeida. Soyla estaba fuera del proceso de selección ya hace muchos años y yo trabajé mucho para convocar a Soyla y conseguí abrir las portas y, felizmente, no dio cierto. Yo no puedo hacer nada. El directivo de la federación me pasó una serie de situaciones que podrían ocurrir, lo que ocurrió con otros entrenadores y, infelizmente, abrí las portas y después las portas se cerraron. No soy yo, el único que es responsable de las situaciones. Otros entrenadores tuvieron situaciones muy parecidas. Es una jugadora importante para Perú, para su clube, que era el mejor para Ea, pero, en ese momento, no miro como poder ayudar. Yo ajudei. Las personas tienen que entender que yo abrí las portas. Pero, en ciertas situaciones, nosotros tenemos que trabajar. Todas están trabajando bien. Yo no tengo problema con nadie. Las personas tienen que se enquadrar bien en las situaciones. Y lo que pasó con otros entrenadores, pasó, infelizmente, también conmigo. Yo manejé con la psicóloga, hicimos varias reuniones para atraer la de esportista, que reorgó bien la primera competencia, y después comenzó a aparecer los problemas que, infelizmente, no es el caso. El caso es de trabajar con quien está, de hacer lo mejor posible con que tenemos. Y, infelizmente, pienso que todos los entrenadores que pasaron no son entrenadores locos, son entrenadores que saben manejar grupos, saben manejar jugadores, yo estaba mirando a Angela Leiva, que hablé fuera de la telecámara. Es una de las jugadoras más increíbles que yo tengo oportunidad de trabajar. Tengo 30 años como entrenador. Trabajé con Gabriela Pérez del Solá, con Maggie Glinka, con Elisa Togut, campeones del mundo, Paula Padi, 20 años de Italia trabajando con las extranjeras. ¿Y Angela Leiva es la mejor deportista con la que usted ha trabajado? Una de las mejores, porque una jugadora con 19 años, a las 8 de la mañana, si tiene entrenamiento, está dando con la cabeza en el piso para recuperar balón, da 100% en cada entrenamiento. Entonces, nosotros otros entrenadores, los coreanos, los otros entrenadores que pasaron acá, en 2014, ella no estaba llamada en la selección, debe tener alguna razón, ella debe hacer un examen de consciencia. Yo hice lo posible, las personas me ofenden, me escriben, ah, pero no puedo hacer nada. Y yo ayudé. Y, infelizmente, en ese momento, no puedo estar. Es más fácil dirigir a profesionales así, ¿no? Es detalle mundial de Angela Leiva. Yo no tengo... Angela Leiva es una jugadora que, certamente, tiene una projeción muy grande. El nuestro cuidado con la Angela Leiva, muchas veces, es hacer un entrenamiento a menos. ¡Gracias!